Pese a que cinco de las diez economías emergentes de la región registran la mayor tasa de fallecimientos per cápita, un panorama menos dramático al anteriormente pronosticado ve el Banco Mundial para América Latina en cuanto a economía concierne. En Perú, aclara la economista senior Dana Vericek, los pronósticos varían según el país. Para América Latina hemos mejorado el pronóstico para toda la región, para este año al 3,7%. Gran parte de este incremento se debe a la mejora de las condiciones en Brasil. Un programa de estímulos fiscales que califica como generoso es a lo que atribuye parte de la mejora de las condiciones económicas que recalculan el crecimiento, alcanzando un 3% para Brasil, que a la fecha es el tercer país en el mundo con mayor número de casos registrados de COVID-19 con cerca de 8 millones. Para México, también mejoran las predicciones, por lo que el Banco Mundial estima un crecimiento del 3,7%. La segunda economía más grande de la región en su mayoría debido a las perspectivas de exportación en el contexto de mejoras continuas en la economía de Estados Unidos este año, ya que esperamos menos incertidumbre sobre las condiciones comerciales. Pero no para todas las naciones, los pronósticos son satisfactorios. Países que han sido azotados por desastres naturales y que se han sumado a la tragedia causada por la pandemia podrían tener más dificultades para alcanzar la recuperación necesaria. Centroamérica, por ejemplo, ha sido golpeada por dos huracanes a fines de 2020 y antes de eso un par de tormentas tropicales bastante fuertes a principios de 2020, por lo que hemos bajado nuestro progreso de crecimiento para varios países de Centroamérica. Nuevamente Venezuela no entra en los pronósticos debido a la carencia de datos administrados por el gobierno. Laura Sepúlveda, Vos de América Nueva York.